No sé. Su caravana va patrullando, disciplinados andan trabajando, una superhuega, cachas de pantera, con cuerno de disco y nueve en la piernera, carácter calmar, es malo enojado, el que lo toreaman es encobicado. Perdiente está el joven Alfredo, y el millón sigue con su compatrión, el pano solo no lo ha dejado, menos su compa Rafa Alvarado, él nos tolera a los mentirosos, menos aquel que anda de ventajoso, con sus amigos es generoso. Cuando era traído un señor poderoso, muchos por ahí le dicen ni ni, trae a su plebada y anda bien armada, es héroe y decente, la piso al corriente, se activa su gente y él va por el frente. Es el que se encarga en el requintón de marca MP para que chequen el dato.